ley de la atracción día 52 recibe aplicar el método de la ley de atracción también es saber recibir el tema es que a veces puede ocurrir que te auto boicotees en esa parte vigila esto recibir más bien saber recibir es estar en sintonía con una gran afirmación cual yo me lo merezco ahí está el truco reprograma tu mente para lo mejor para lo que deseas para tu felicidad pero también para pensar sentir vivir que te mereces vivir la vida de tus sueños cuando lo sientas de verdad sabrás recibir lo que has creado